¿Qué pasa retrogomiosos, retrogomiosas? Aquí estaremos otro jueguecito muy chulo que se llama The Legend of Princess y diréis esto me suena, me suena la música, me suena las pintas, el nombre, todo me suena, todo me suena Vale, pues sí, os suena evidentemente porque el creador, que es Konjak hizo su particular homenaje a la saga The Legend of Zelda en esta especie de fangame, un juego aficionado, que está guapo, está muy guapo, muy guapo, muy guapo y es una especie de plataforma sidescroller arcade que tiene muchas mecánicas y herederas de la saga The Legend of Zelda ya lo vais a ver porque tiene puzzlecillos, los enemigos son los mismos y eso, pues la estética en general es todo homenaje, homenaje y homenaje a The Legend of Zelda es un juego muy cortito, que se pasa en, pues no sé, como mucho media hora, tardaré y ya veréis, pues que esto básicamente es un canto, un canto, un homenaje entonces pues vamos a darle a Start, a comienzo bien, y aquí veis que nos da a elegir una serie de cosas por ejemplo, el ítem 1, que podemos elegir entre el boomerang, el arco y un bicho extraño muy bien, entonces si veis cada ítem que escogemos es un nivel de dificultad para si éxito, pues el reto es medio, el reto es grande, el reto es ínfimo entonces yo voy a coger el arco, que es un reto medio y luego el ítem 2, que es el ítem de salto, tenemos la pluma, que es el doble salto el gancho, que es para engancharte en las paredes y en el techo, que es un reto medio y el pollo, que el pollo es el reto máximo, entonces yo voy a coger el pollo, ahí porque me van los retos y ya veréis, vamos a darle al Go, que es un juego japonés mira, ya que está, aquí está el no link, parece que es link pero no lo es y vamos cogiendo rupias, aquí tenemos espadazo y tentecieso y tenemos, aquí está, nuestro pollo, nuestro particular pollo, ahí está muy guapo, está súper guapo, el juego es muy chulo, es una cucadica ya ves que los gráficos, la musiquita, todo, es una guapada, le ha hecho un tío solo, que es con hack el puto amo, el puto amo, desde aquí, mis dieses, epa, ahí, venga, ahí cogemos más rupias epa, ahí vienen ya los bichos, como veis estos son, pues los míticos pulpejos del primer Legend of Zelda, que nos tiraban rocas por el morro, por el morral ojo, bien, escudada buena ahí, ahí cae y ya os he dicho, pues esto es como un arcade, un side scroller, un run and goon, si queréis y... y la verdad que yo me quedé sorprendido porque lo consideraba, pues eso, un juego chorra, hecho por un aficionado, ya saben, como tantos otros habrá, ¿no? pero oye, está hecho con muchísimo mimo, muchísimo cariño y la verdad que se disfruta mucho, es muy muy divertido se hace muy corto, la verdad que es muy corto a propósito, pues porque es un juego no sé si lo haría como especie de banco de pruebas para él luego hacer sus sus juegos personales, pero la verdad que se hace corto y quieres más, quieres más y dices, joder, ¿por qué no sigue, no? mira, mira, me han tocado ahí, no, no me han tocado, no me han tocado ojo, vale, hay los vampiritos, ahí sí que me han tocado, me llevo un toquecilio tenemos ahí la vida arriba a la izquierda, del sonidito mítico de los cofrecillos y de los secretuelos bien de rupias, que ya verás tú para qué sirve y luego tenemos con este botoncillo le damos a la pausa y con este, el arma secundaria, que en este caso pues he escogido el arco el arco y las flechas, por supuesto y luego tenemos ahí arriba una barrita, que no me acuerdo para qué es el ataque especial este giratorio, creo que es para eso, que será la estamina si, la estamina de ataques especiales, a ver, taca taca, a ver si la agoto esta es la primera vez que lo hago ah, efectivamente, efectivamente es la resistencia hoy el pollo, que pasa pollo decidí contarle una de mis mejores cuentos ojo, uuuh, casi me como, mira, aquí hay secretos, hay secretuelos esta roca roja, por cierto, aquí tengo otro ataque especial, voy a enseñar ahí está, es el descenso con espadazo y yo tenía en mente que esto igual se podía romper, igual desde arriba pues no, no se rompe, es muy raro, no se como se romperá y luego hace falta otro ítem, como el de la bomba o lo que sea pero bueno, aquí trepamos por esta ladera eso, y nos cargamos al pulpejo, al vampirito aquí tenemos un secretuelo, que yo me acuerdo que está aquí mira, ya es este pared, y nos sale un cofre y nos dan un mapa y 500 rupias, todo ahí venga, bien de rupias, vamos hacia aquí arriba, que hay otro secretuelo matamos al vampirejo, pillamos bien de rupias somos ricos, somos ricos, somos crasos ahí está vamos aquí a la tinaja y epa, ojo, estos no saltan estos también son enemigos típicos del primer celda venga uff, que buena, le he tirado el pollo en toda la chola ahí está tiquititi, tiquititi 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 ojo que viene, bien, le he vuelto a tirar el pollo ahí el pollo está guay porque lo levantas y aparte de revolotear, hace empieza esa toma, ahí toma pollo venga, a ver más que le tengo que arrojar el pollo pues no venga, aquí nos salen los enemigos se nos bloquean las salidas, los accesos Y tenemos que destruir a estos Mira, este es un poco cabroncete porque hay que darle por detrás Por detrás le gusta más Uy, y es, ya te digo que Mira A ver, voy a dar un flechazo ahí Mira, mira, pa Uy, no le da, ahí sí le da Ay, que me ha vuelto a golpear Hostia, me está puliendo, tú, que me cruje Uy, que me está crujiendo, tío Hostia puta, bendita, pero ¿qué está pasando? Ah, claro, es que estoy grabando Como estás grabando, pues ahora te voy a joder ¡Qué destino, moroca! Venga, ahí Ay, qué bueno eres, mira, mira, qué sincronía Dios Venga, ahí, pam Pam, pam, Dios Qué bueno eres, toma Letal de bueno Y ahora cogemos este Mira, estaba en los grafiquillos, tío Este saquito con material combustible O con murente Y hacemos lo típico puzzlecillo de encender Todas las mechicas aquí, todas las antorchillas Y menos mal que aquí nos dan vida Uf, coleguita Nos llevamos aquí la tea ardiente Y encendemos también este Con lo cual, otro secreto en lo más Sí, será por secretos Bien, de rupias Hostia rupias Tenemos ya 874 Aquí pillamos una llave Y podemos entrar aquí O podemos entrar aquí Entonces vamos a empezar por el principio Y entramos aquí Vale, y esta zona Ya veis, a ver que está muy chuli Hay que empujar esta loseta azul A ese interruptor en el suelo Eso, y se nos abre ahí el acceso Entonces seguimos empujando esto Ahí está Y ahora aparece una mano maligna Mira, veis esa mano maligna Ojo el vampirillo Ahí está Pues esa mano maligna nos va a intentar por todos los medios La cabrita de ella Ahí, no se muere No se va a morir nunca Lo único que puedes hacer es empujarla hacia atrás Pero lo que quiere hacer Ya veis que es ir a por la loseta azulesa A por el pedrolo Y llevárselo Y jodernos el puzzle Entonces, eso es Hay que tener cuidado Ay, cuidado con el murcielaguillo Batman Vale, ahora Eso, a ver si Uy, que mierda, 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 mierda Que se lo lleva Se lo llevo Se la lleva al hijo de puta Me cago en su puta madre ¿Por qué no se muere? Ya podía ser como Rajoy y morirse Venga, va Vamos Vamos, pollo Vamos, pollo Hostia, que no estoy tan gordo, cabrón Ahí está Venga, afuera Ya te utilizo Pues vuelta a empezar desde cero ¿Ves? Ya aparece otra vez la puta mano malígena Con esas putas uñas Que no se las corta Ni se las limpia El puto cerdo Toma, cabrón Toma, cerdo Explota, cerdo ¿Os acordáis? De la creación de esa ciudad alcohólica Venga, ahora me doy la vuelta por aquí Pero rápido Eso Que si no viene la garra Y la zarpa Con esas putas uñas asquerosas Asqueroso Toma Y ahora vengo por aquí Le empujo Y vuelvo a enter Eso Es interruptor al suelo Quita A ver si me lo puedo llevar más para atrás Vale Y ahora agarro aquí al cuco Venga, reloj de cuco Venga Que viene Que viene la mano Que viene Que se la lleva Toma, cabrón Toma, cabrón Toma Esas putas uñas Que asco me das Toma, toma, cerdo Ay, que se va Que se va Que se va ¿Dónde está mi pollo? Pollo, ven Pero no te vayas Ay, socorro Es que tengo que dar la vuelta Pero no me va a dar tiempo Ahora, ahora, ahora Me da tiempo Que si, que si, que si Que me da, que me da, que me da La triquinosis Toma, ya Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo Ahora lo he hecho por aquí Esa Ahora espero un poco Vamos a matar el puto pulpo Lanzarrocas ese Ahí está, muerto Quieto Che, 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 che No toques ¿Por qué tocas? Vale, abrimos ahí Como es el último Ya me hace falta Seguir empujando la roca Me meto Y fuere Se lo lleva Imbécil Ya no me hace falta Ahí pillamos el El compás La brújula Que es una brújula Es una viejula Montar una escóbula Hostia, cuidado, eh Cuidado con estos Me cruje Ahí está, bien, bien Le he crujido yo a él La bajamos por aquí Ojo, escudamos Bien Toma, hombre Si os fijáis Mira el reflejo de Entre comillas Link No sé cómo se llamaba aquí El personaje North o North O alguna mierda así Pues mira el reflejo Es una guapada Es una guapada Lo del reflejo Porque va a pasar Lo que todos sabéis Y mola mogollón Mira, mira, mira Mira Ahí está Ahí está, os lo dije ¿Y cómo se le mata a este? Toma flechazo Y caigo sobre él Con el esparazo Toma flechazo Y caigo sobre él Con el esparazo Toma flechazo Y caigo sobre él Con el esparazo Y ahora se enfadas De China Pero, olala Le esquivo Y mierda Me quedo confundido Hostia, y que se choca Toma Y toma esparazo Hombre, ahí caigo Caigo Con todo el peso De la ley De la ley A ver qué hace Mira, me sale por debajo Le esquivo en el último momento Y caigo yo Otra vez Ahí va, va, va Flechazo Toma, hombre Caída memorable ¡Uf! Ojo, hoy me lo he comido Toma flechazo Flechazo Ahora me enviste Le esquivo ¡Ay! Me he confundido botón Le esquivo Ahí que se toñe Conta la pared Qué buena Me he hecho unas flechas Toma, esquiva buena Ahora sale por debajo Otra vez Hay que tener cuidado Ahí El timing El famoso timing Ahí está Ya está ¡Ay, que no está! ¡Ay, ay, ay! Lechazo Caída Lechazo ¡Ojo! Bien, se estampa Toma, caigo ¡Ay, mierda! Me comí una de sus flechitas Venga, va Aguanta, ¿eh? El tío es duro El link oscuro este Link entre comillas oscuro ¡Ah! Ya está Ha sido derrotado ¡Pah! 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 ¡Pah, pah, pah, pah! ¡Pah, pah, 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 pah! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! Llévame al fin del mundo Espera tú, el cofre Puto pollo, quita ¡Ja, ja, ja! Bien Toma, rupias 1427 Nunca el link tuvo tantas rupias El link entre comillas ¡Tacatán! 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 ¡Tacatún! ¡Tututum! 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Venga, je! Ya vale Salimos de aquí De este antro De perdición Nos ha tocado Cofre zulo Y otra llave Y con esa llave Abrimos la otra puerta Venga, a ver Aquí Escudamos Escudamos Puto pulpo Ojo aquí Venga, al rebote Eso es Al remonte Vamos a subir aquí Esto no sé para qué es Aquí hay más secretos Pero no sé Esto deberá quedarle con No sé No sé A ver Ahí Eso Paramos con el escudo ¡Me cago en la puta! Que no le he matado ¡Ojo tú! Yo creo que es que Cuando nos escupen Esas bolas higeneas Habría que intentar Que le diesen al A la tea Aquí ¡Uy! Mira que Bueno Me ha rozado el cabezolo ¡Pah! Pero lo que hago Es que reboten en mi escudo Y les peguen a ellos Me subo por aquí A ver que se cuece ¡Un cofrecillo! ¡A las rupias! ¡A las rupias! Sí, será por rupias Más vale rupias Que rubias Venga ¡Va, va, 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 va! ¡Toma! ¡Oí va tú! Que me has salido Y no me he dado cuenta ¡Pah! Muerto Mira que hay una De esas teas Mira ya la he encendido Pero ahora ¿A dónde me la llevo? Si es que aquí No puedo llegar A ningún sitio Y pesa mucho Entonces no puedo saltar Ni puedo coger el pollo Y si me tiran aquí Pues se Va a tomar por el culo ¡Pah! ¡Mentira! ¡Ay! Dices podría haberlo ¡Uy! ¡El Ichempe! ¡Me dio! Venga Me he quitado un poquito de vida Aquí me escudo Y aquí cuando caigo ¡Pah, bah, bah, bah! ¡Buenísima! ¡Ah! Mira Me podía meter aquí Mira Este secreturlo Lo saqué hace poco ¡Ah! Ahí está ¡Buena! ¡Qué bien! Y he conseguido una rupia ¡Ay! ¡Una hadita! ¡Capturémosla! Mira La hemos metido ahí Arriba a la izquierda Ahora veis que está en esa pecera Pues tenemos una hada Pobre Esos somos unos de Salma Espero que nos viene Jretén Porque ya sabéis que si nos van a matar Toda la vida Pues viene esa de nuestra hada de la pecera Y nos resucita En vez de decir ¡Hijo de puta! Va a ser en Zara Dice ¡Pobrecito! Te salvo ¡No merecemos su bondad! ¡No la merecemos su bondad! ¡Joder! Ojo Que aquí Algo se cuece Pulpejos Vale Este no me da Ahí le crujo Bien crujero Aquí no salen estos Pero Me escudo Le rebota Rebota Y en su puto culo explota A comer ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Uy! La triquinosis ¡Ay! ¡Pah! ¡Toma! La carambolada Salen vampirillos malignos Ese corazoncito Ya me vendría a ir Y lo he perdido ¿Qué pasa? Pues soy así ¿Un escudo? Bien Viene el rebote Ahí está ¡Pah! Creo que sale otro Creo que sale otro ¡Mierda para ti! ¡Ay! Revientes ¡Pah! Y ¡Pah! 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 ¡Dios! ¡Qué bueno es este juego! ¡Joder! ¡Ey! ¡He salido un cofre! ¡Tú! ¡No lo pierdas! ¡Ay! ¡Que se me escapan las gemas! ¡Las rupias! ¡Ay! ¡Las rupias! ¡Me ha escapado todas! ¡Está ahí abajo! ¡Mierda! ¡Hay fondo! ¡Hay fondo! ¡Porque! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Hay fondillo! Vale Por aquí arriba Cogemos más rupias Dios sabe pa' qué Bien de rupias 1624 ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Pollo! ¡Ojo! ¡Hay un boss! ¡Don't imitate! Mira Se da ahí un boss Totalmente Incognito No se sabe bien ¡Hostia! Saca una espada Ignea Y nos intenta clavar la espada Pero lo que ha hecho Es encender esta tea Así que nos ponemos aquí ¡Uff! Y lo mismo Y ahora me va a tirar un boloncio rebotador Ya veréis Entonces ¡Pah! 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 Vuelta a empezar, esa vez es la rutinica, pues como en casi todos los juegos de Zelda, ya sabéis, uy, que hoy no le he dado a la TEA. En todos los juegos de Zelda es parecido, pues todos los enemigos, todos los tal, tienen sus rutinitas de ataque, sus truquijus, y hay que conocerlos y explotarlos. Entonces, ahí está, vuelve a salir, ahora nos tira el voloncio y tiene que rebotar. Como por ejemplo en el A Link to the Past, que había un enemigo que era del estilo, que tiraba un voloncio y hay que rebotarlo, venga, y ahora, toma, 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 espadazos, 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 espadazos. Y ahora a volar, a volar, a volar, a volar, y me vuelve a dar, y me vuelve a dar. ¡Qué lento, qué lento, qué lento soy! ¡Me cago en la puta, je! Reacciona. Ahí, ya ha encendido una de las TEAs, ahora va por la otra. Y ahora, ahí está. Y ahora a voloncio y a rebotar. Ahora fueron tenis, ahí. Tuya, mía, tuya, mía, tuya Mía, tuya, mía, tuya Y... Muerto Bien crujido Ha crujido su rutina Explota Bien, cogemos aquí todas las recompensas Las rewards, el loot Y nos vamos al siguiente escenario A ver, por aquí había un secretuelo esto no sé qué es tío no sé qué es me turba vale y nos sale por fin la llave dorada de la de nuestro acceso al último escenario que es este o sea que el juego se va a acabar dentro de poco hoy va que ha salido por él no sé era el pollo ven pollo a ver qué es hola bien de rupias y ahora descendemos por aquí pero progresiva y paulatinamente a ver esto como era que no me acuerdo bien había que crujirle pero tiraba mierdas no estáis está aquí crujó le 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 crujó y me pido me pido me pido porque salen las cosas que rebotan y te matan venga cruje 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 y las cosas las cosas las cosas cuidado hay que vienen que vienen que vienen le crujó le crujó le crujó le crujó y me lo comí me lo comí y así sin más sin sal hoy me vuelto a comer me vuelto a comer me cago en la puta venga cuidado venga ya está no sé era como una lombriz azul y ahora la lombriz azul resulta no ser tan lombriz sino este bicho gigante armores monster with crippling weak point jajajaja jajajaja hay mira es que hay que darle ahí hay que darle ahí ahhh mierda puta tiene a ver como era su rutina espera que me acuerdo yo pues su rutina es que estoy muriendo que estoy muriendo ay me que sale un corazoncito espera espera aquí 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 hay que darle con el arco o algo no me acuerdo cómo iba esto ya ahora creo que tendré que revolotear sí cuidado que nos echa un fuego ahí que va por los suelos venga eso eso es lo que tenía que hacer darle con la flechilla al weak point uff cuidado no sé por dónde va a salir por aquí venga a ver qué hace ahora hay que volar hay que volar hay que volar mira yo me piro yo me piro estoy aquí no me veis no me veis él tampoco jajajaja corre pollo a ver si saca el punto débil hay que darle con la flecha venga nooo eche no esperaba el fuego desde el principio ahí ahí flecha flecha y ahora crujimiento ay no me ha dado tiempo casi vamos pollo vuela vuela no te hace falta corre por aquí que no te ve mira 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 no estoy no estoy ahora sí ahora sí venga ahora a ver si saca el punto débil ay que le estoy dando al pollo tío corre uff menos mal que me ha tirado de buenas a primeras el fuego hígeneo aquí 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 ahí 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 ta 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 y un corazoncito que bien esos vampirillos me piro 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 ee 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 por qué por qué eres tan tonto ostia aquí 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 ahí dale 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 ay no me ha dado tiempo casi a darle hop hop venga no voy a perder tanto del pollo estoy ven a hacer pollo de pendencia a la vez esquivas yo de precisión guapas toma que este me ha dado por bobo venga a ver que sacas sácame algo a ver venga hasta luego hasta luego hasta luego ahora 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 seguro que saca el punto débil eso ahí 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 toma ya está ya está no creo que ya está ha reventado mira como revienta te reviento vamos dale dale por si acaso no te la juegues ping que buena ay si ya está nos la hemos pasado hemos rescatado a la princesa un aplauso un aplauso que no tiene nada que ver con celda eh jajaja bueno pues ya está o sea nos hemos pasado al juego y simplemente nos sale esta pantallita que dice gracias por jugar y ahora ve a jugar a un juego de verdad jejejeje pues que sepas con hack que está muy guapo este juego que has hecho este homenaje de celda está súper guapo o sea que nada de go play de actual games porque lo que has hecho tú es un actual game y la verdad que desde aquí un gran saludo un abrazo y mi enhorabuena porque si hubiese hecho más largo y que no hubiese sido un homenaje de celda sino un juego tuyo de tu propia cosecha como puede ser el iconoclast o los noitulof esos que has hecho que están en su página por cierto y si jugados porque son una guapada pues la verdad que me hubiese quitado el sombrero ya pero con cráneo incluido y todo entonces nada vamos a darle aquí el botoncete que nos iremos a la página y nos vuelve a la pantalla del principio entonces nada espero que os haya gustado el juego muy chulo la verdad este fan game y nos vemos en el siguiente vídeo venga hasta luego